La degradación de los ecosistemas y la sobreexplotación de los recursos naturales no solo afecta a zonas puntuales localizadas en un mapa geográfico, sino a todo el planeta. Esto es lo que manifiesta la ONG Greenpeace, un mensaje que nos invita a reducir el impacto negativo que generamos al ambiente a través de determinadas acciones, como, por ejemplo, reciclar, algo que se promovió a nivel mundial el 17 de mayo. No quisimos dejar pasar esta fecha tan importante, dada la, valga la redundancia, la gran importancia que tiene la separación en la fuente de los residuos, de los residuos orgánicos, de los inorgánicos, pero también de aquellos que sirven para que no todos se nos vaya al relleno sanitario, de esa parte del reciclaje que nos ayuda a contribuir con el medio ambiente, con la no contaminación a fuentes hídricas. Entonces, para nosotros es muy importante, por eso no quisimos dejar pasar lo desapercibido y a través de campañas pedagógicas hacerle entender a las personas la importancia del reciclaje y de este día para toda la comunidad urraeña. Estrategias creativas que permitieron la vinculación de la comunidad fueron implementadas en esta fecha en el parque principal, ya que se buscaba que más que un premio se llevaran un mensaje de concientización. El día de hoy quisimos venir acá al parque principal a incentivar a la gente sobre el adecuado manejo de los residuos sólidos, de que se deben de separar bien en la fuente, iniciando desde los hogares o establecimientos. También recordando que si hacemos esa buena separación, acá en el municipio contamos con la planta de compostaje, entonces el orgánico de las viviendas se pasa para la planta de compostaje y eso se convierte en abono. También hicimos una actividad de un rompecabezas, eso de rompecabezas constaba de uno de 17 piezas y otro de 20, armando una frase, un mensaje y se ganaba en una caneca que empresas públicas estaban obsequiando, se entregaron alrededor de 15 canecas, mucha participación de la comunidad, también se entregaron unas bolsitas de abono, pues de muestra de abono y unas bolsas ecológicas. Colombia genera cerca de 12 millones de toneladas de basura al año y recicla solo un 17%. La responsabilidad es de todos y actos tan simples como el cargar una bolsa ecológica impactará muy positivamente, porque recordemos que el plástico es uno de los materiales que más tiempo necesita para descomponerse, empleando entre 100 y 1.000 años para llegar a degradarse.